La doctora Amanda Mix es profesora asociada de antropología y etnomusicología en el Honors College de la Universidad de Oklahoma. Ha dado también clases en la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua, lugar donde ha desarrollado parte importante de sus investigaciones. Ella hizo su doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha publicado con la editorial de la Universidad de Arizona en 2013 y últimamente con la editorial de la Universidad de Oxford. La primera publicación sobre canciones y discursos de los niños Miskitu en la costa atlántica de Nicaragua. Y el segundo, es más actual, que trata de cuatro casos de estudio en el campo de la recopilación y las redes institucionales entre los Estados Unidos, México, Nicaragua y Chile. También está desarrollando un proyecto de un archivo digital de patrimonio indígena del estado de Oklahoma, Estados Unidos, junto con colaboradores académicos y comunitarios. Además, importante destacar, está afiliada a la red Interindi, particularmente la sede en España. Esta es una organización interamericana que estudia el indigenismo. Así que es un aporte que tenemos. La invitamos a presentar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien con la máscara? Ok, gracias. Está bien, creo que está bien aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gran honor estar aquí con ustedes durante mi primer viaje a Chile. Empecé a explorar las historias de música chilena en 2015, cuando yo estaba haciendo investigaciones sobre las políticas internacionales de la música indígena en los años 1940. Cuando revisé los archivos de la Biblioteca del Congreso en Washington, la Unión Panamericana, también en Washington ahora es Organización de los Estados Americanos, y el Instituto Indigenista Interamericano, era evidente que las instituciones artísticas de Chile tenían un gran impacto en el extranjero. El nombre de Carlos Isamed particularmente llamó mi atención por su especialización en la cultura y música indígena. De allí empecé un diálogo con mis colegas muy generosos en Chile, y poco a poco conseguí los escritos de Isamed a través de las redes bibliotecarias internacionales y los archivos digitales en Chile, que representan un tesoro de cultura e historia. Ahora es un gran regalo tener estos escritos juntos en una antología linda con un prólogo e introducción que los ponen en un contexto histórico y cultural. También es un gran hito en la labor que continúa para recuperar el trabajo de una vida muy productiva de un genio artístico e intelectual, Carlos Isamed. Dionis Isamed Danitz nota en su prólogo de esta antología que los escritos de Carlos Isamed recibieron más atención en el ambiente internacional que en Chile. Las fuentes internacionales sobre Isamed, las cartas, artículos y reportes, manifiestan que Carlos Isamed era una figura muy única, que era a la misma vez un artista, un compositor y un antropólogo, autodidacta en su manera de integrar estos campos, con un conocimiento muy profundo sobre el mundo cultural mapuche. El acto de publicar este libro, así como la edición crítica de los 30 cantos araucanos, es un acto de recuperación de patrimonio cultural. Particularmente Dionis Isamed Nota cita un enorme e inédito patrimonio musical, literario de investigación de campo y más. Quiero comentar sobre dos áreas del impacto de este trabajo, la aproximación antropológica de Isamed hacia las artes creativas y las redes internacionales de investigaciones sobre música indígena. La filosofía holística de Isamed está clara en la cita al principio de las palabras del editor que escribió Freddy Chávez Cancino. Este pasaje relata cómo Isamed pasó cuatro meses en convivencia, intentando superar la resistencia de los mapuches hacia los de afuera. Por fin, Isamed dice, logró, cita, anotar las palabras y música de algunas canciones. Continúan las palabras de Isamed. Así, convencido de que ellas, las canciones, no eran hechos aislados, sino en íntima relación con las costumbres, creencias y el medio, hube de ampliar mis rebuscas a varios otros aspectos de la vida araucana durante tres meses más. Más adelante, Isamed dice, Así, vine a sorprender que el acento y carácter especialísimos alcanzados por el indígena en sus tejidos tenían también valores similares en su música y en su literatura. Fin de cita. Es una prueba del argumento de Chávez que Isamed fue, cita, una figura holística que no segmentó su vida profesional y cotidiana de las diferentes vertientes de expresión que desarrolló, conservando en todas ellas la libertad y creación como único camino legítimo en su ejercicio. Fin de cita. Durante los años 1940, en las redes interamericanas, los y las investigadoras de música indígena tenían mucho interés en Isamed, pero su metodología era muy distinta. La mayoría de las personas estudiando la música indígena en esa época viajaron por poco tiempo a los territorios indígenas, solo para hacer grabaciones y transcripciones y después regresar y estudiarlos en su lugar de trabajo. Esto era la metodología de la musicología comparativa de la Escuela de Berlín, y también con otros motivos, era la metodología de los indianistas de los Estados Unidos. Estos compositores indianistas no pasaron tanto tiempo con los creadores de música indígena, y cuando usaron temas indígenas en sus obras, fueron totalmente dominados por la estética europea y euroamericana. Su música era más ligera para tocar en los salones estadounidenses, y para complacer el deseo de sonidos exóticos. Isamed era más vanguardista, más experimentalista. Estaba presentando la música mapuche a una audiencia que generalmente no era indígena, pero uno se siente que el mundo sonoro de los mapuches era más cercana en las obras de Isamed. Eran obras híbridas que se basaban no solamente en un tema específico, sino en el universo cultural de los mapuches. El trabajo de campo que realizó Isamed entre los mapuches siguió otro trabajo de campo anterior, buscando las raíces de las artes regionales. Freddy Chávez ha escrito que Isamed estaba buscando una metodología para la enseñanza plástica, basada en las artes populares, desde la primaria a la universidad y más allá. El folclor, la música, el arte y la literatura vernácula representaban las diversas raíces culturales que todavía estaban creciendo. La recopilación para Isamed fue la cultivación de estas raíces en una pedagogía popular de las artes. Ahora voy a hablar un poco del texto que Isamed publicó en la revista Aulos entre 1932 y 1939, que es apropiadamente el primer texto de esta antología. Me encanta este texto porque revela el proceso de desarrollar una nueva metodología de trabajo de campo y la manera en que Isamed estableció confianza con los mapuches en las redacciones donde trabajaba. Algo que me parece interesante, cuando revisé las publicaciones originales de Aulos en el Archivo Digital de la Biblioteca Nacional, noté que el título de la primera parte era un poco diferente que las otras partes. Según las costumbres de publicación en esa época, el texto salió en pequeñas partes en varios números enseguida de la revista. El título de la primera parte era Apuntes sobre nuestro folclor nacional. En las otras partes, en vez de decir folclor nacional, sustituyeron folclor musical. No sé si era una decisión consciente de cambiar el título, pero fue un cambio sutil de sentido que es interesante explorar. El término folclor nacional hace explícito que la música mapuche era parte de la cultura tradicional de Chile. Ahí ya empieza un quiebre en las ideologías hegemónicas que plantearon que la cultura nacional de Chile era más europea y criolla. Aun cuando cambiaron el término folclor nacional a folclor musical en el segundo número, mantenían la palabra nuestro, que también era muy significativo, nuestro folclor musical. Fue un acto de reconocer la pertenencia de los mapuches en la nación chilena como parte de un proyecto de juntar las raíces diversas de la cultura en la pedagogía nacional. No era fácil para Isamed entrar a esta comunidad y establecer la confianza. Al principio, se escondió bajo los árboles para escuchar lo que pudo. Este texto de aulos muestra cómo Isamed ganó la confianza a través de tocar melodías mapuches en su violín. Tal vez las personas mapuches escucharon que Isamed estaba escuchando a ellos en una manera más profunda que otros visitantes de afuera, otro Winka. El momento cuando empezaron a cantar para Isamed fue una transformación. Era la machi que le mostraba cómo cantaba un niño para hacerle dormir. Isamed escribió, cita, yo estaba asomado a un huerto oculto y maravilloso, jardín espiritual de un pueblo, y el fruto cogido ahí tenía una fragancia y una gracia capaces de crear un goce perdurable. Fin de cita. Freddy Chávez me ha explicado que este pasaje refleja un sentido de choque en la experiencia íntima de la expresión mapuche en su riqueza social y cultural. Isamed se encontró emocionado por una manera de vivir cantando que presenció por la primera vez en este momento. Según Chávez, la experiencia cambió la dirección de su trabajo y cómo entendió el proceso de recopilación. La manera en que Isamed escribe sobre estas interacciones muestra la surgencia de una comunicación intercultural muy adelantado a su tiempo y más parecido a los discursos de hoy en día. Siguiendo el trabajo de Fidel Tubino, la comunicación intercultural es un proceso de diálogo que implica una política de transformación en las relaciones entre la diferencia cultural y la desigualdad social. Isamed no era un investigador rescatando los restos de una cultura en proceso de desaparición. Escribió sobre individuos mapuches en el mismo presente donde él vivía. No siguió la tecnología del progreso y de la modernidad, sino juntó la tradición y la modernidad en su música. Y fue un trabajo comprometido. El artículo reciente de Freddy Chávez ofrece evidencia del activismo de Isamed en solidaridad con los proyectos políticos de los mapuche. Otro tema que me gusta mucho en este texto de Aulos es la importancia de la niñez. Isamed puso mucha atención en la creatividad musical de los niños y en la interacción entre niños y adultos. Seguramente era parte de su interés en la educación y la pedagogía, pero tal vez era un deseo más profundo también. En una entrevista en 1966 publicada en la revista musical chilena, Isamed dijo que el fallecimiento de su madre cuando él tenía sólo cuatro años impactó su creación musical. En el texto de Aulos, Isamed describió cómo un día un hombre mapuche le invitó a entrar a su casa para escuchar un cuento. Pero Isamed se fijó más en la interacción musical entre un bebé y su mamá en la misma sala. Anotó y analizó esta vocalidad mapuche con mucho detalle, como si fuera un canto sagrado. Es evidente que Isamed hizo amistades con los niños mapuches muy temprano en su trabajo. Habla de los niños cuidando animales todo el día en el campo, cantando y tocando una flauta para pasar el tiempo y divertirse. En los años 40, una descripción de una niña mapuche cantando así fue el enfoque de un programa de radio en México sobre el trabajo de Isamed por parte del Instituto Indigenista Interamericano. Con este punto, quiero comentar un poco más sobre el contexto internacional donde salieron algunas de estas publicaciones. De los diez textos unidos aquí, cinco eran publicaciones internacionales. Es evidencia de las redes internacionales que tenían interés en la música indígena en esa época y el cosmopolitismo de los chilenos que tenían muchos contactos fuera del país, a pesar de la geografía, que era un poco aislante. Aunque estas publicaciones eran de las Américas, es importante reconocer la difusión e influencia de ideas de arte y folclor entre Europa y las Américas. Isamed había viajado a Europa en los años 1920, donde desarrolló ideas de una antropología popular artística popular artística. Un motivo de empezar las investigaciones sobre la música mapuche era para compartir recopilaciones en un congreso internacional en Suiza, aunque al fin parece que Isamed no fue. Su trabajo ya iba por otro camino. Los textos internacionales aquí representan varios proyectos de intercambio interamericano en los años 30 y 40. El texto del boletín de la Unión Panamericana muestra los discursos culturales en las redes diplomáticas entre los Estados Unidos y América Latina. La Unión Panamericana era una organización principalmente con motivos económicos y políticos para proteger los intereses de los Estados Unidos en América Latina. Pero no podrían lograr estos objetivos solamente por la dominación militar y económica. Desde Washington, la Unión Panamericana tenía que mostrar un interés cultural y no podrían controlar todos los discursos en esta red. Muchos intelectuales y artistas latinoamericanos se aprovecharon de esas redes para promover sus propias ideologías, incluso a veces proyectos antiimperialistas. Había una diversidad de discursos en las instituciones interamericanas y podemos ver la importancia de la cultura por varios lados. Otro proyecto de interamericanismo que empezó en el sur fue el Instituto Interamericano de Musicología, el cual publicó seis volúmenes del Boletín latinoamericano de música entre 1935 y 1946. Era parte del proyecto de americanismo musical desarrollado por Francisco Kurt Lange, un inmigrante de Alemania a Uruguay. Lange quería aumentar el diálogo musical entre los países latinoamericanos, muchos de los cuales eran muy aislados entre ellos, mientras que las élites de cada país se orientó hacia Europa. El trabajo de Isamé tuvo una gran presencia en esta publicación. Sus dibujos, escritos y partituras aparecieron en los primeros cinco volúmenes, más que cualquier otro autor. Una consecuencia de estas redes internacionales es que ahora podemos trabajar juntos para recuperar las publicaciones que se quedaron olvidados en las bibliotecas y archivos. Esta antología de Isamé, que ustedes han trabajado tanto por publicar, es muy significativo en los proyectos de recuperación de los sonidos de un chile profundo, en las palabras de Mariana León Viagra e Ignacio Ramos Rullo. Como ellos escribieron en la revista musical chilena en 2011, las fuentes en archivos tienen la capacidad de reactivar una pluralidad de la memoria social. Quiero agradecer a Freddy Chávez Cancino, a Dionis Isamé Danitz y a todos quienes ayudaron a realizar esta antología de escritos de Carlos Isamé, un tesoro de cultura y pensamiento. Gracias. Gracias.